Esto está dentro del sendero por donde vamos. ¿Qué, amigo? ¿Cómo va? ¿Está bien? ¡Qué bacanería! ¡Uy, hombre! Vean, miren esta belleza. Si quieres, metas de acá. ¡Dios mío! ¡Es un masaje bacano! ¡Ja! Metas de acá si quieres, mi viejo. Nos lo grabo si quieres. ¡Claro, claro! Nos graba. Espérate. Yo lo pienso. Hágale. Se va a meter Santi. Ahí, ahí. Pues quítese. Es un masaje bacano. Si quieres, metas de acá. Métanme, ¿verdad? ¡Ah! ¡Pándenle! Yo tuve el pie. ¡Dile! ¡Dile yo! ¡Dile yo! ¡Dile! 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 ¡Dile!